Muy buenos días y bienvenidos a todos. Hoy tengo el placer de charlar con Carlas Insa, que nos conocimos hace algunos años en una formación en la Cámara de Comercio de Sirona y hemos mantenido el contacto estos años y hoy tengo el placer de que esté hoy aquí. Con Carlas tenemos muchos valores en común, pero dos primordiales y que nos ha llevado a hacer esta entrevista. La primera es que los dos amamos la venta como un estilo de vida y, en segundo lugar, que los dos estamos santificados en coaching y nos dedicamos al coaching. Así que, Carlas, bienvenido al canal. Muy bien, gracias Jordi y gracias por invitarme, primero de todo. Es un placer estar aquí con todos vosotros y en tu canal y vamos a hablar de ventas. Vamos. Claro que sí. Antes de empezar, explícanos un poco tu trayectoria profesional y, bueno, para que la gente te conozca. Bien, empecé en las ventas, aunque me gusta decir que todo el mundo somos vendedores desde que nacimos, sí que profesionalmente empecé en el mundo de las ventas desde los 16, 17 años. He estado en varios sectores, he vendido bastante de todo, esta es la realidad, y actualmente lo que estoy haciendo es bastante enfocado en el mundo comercial de automación. Vale, si el día de hoy trabajas en automación. Hoy trabajo en automación, correcto, también hago sesiones de coaching, hago formaciones. Mi tiempo libre también me dedico a estudiar este apasionante mundo, mundo de la mano de grandes profesionales. ¿Y cómo es el mundo de la automación, es decir, la venta en automación? Bueno, la venta en automación es, como todas las ventas, vivimos momentos diferentes. No te puedo decir ni que son mejores ni que son peores, son momentos muy interesantes en los cuales el mercado está cambiando muy rápidamente y tienes que estar al día cada, cada, cada día de las novedades y de los nuevos productos que puedes seguir ofreciendo a tus clientes. Muy bien, Carlos, luego hablamos de tu libro, pero antes, ¿qué es para ti la buena venta? Para mí la buena venta es, como decía el señor Stephen Covey, pues llegar al punto del win-win, del ganamos todos. Es esa sensación de decir, oye, realmente le he ofrecido lo que la persona necesitaba y además esa persona también tiene esa sensación y tiene esa satisfacción de decir, oye, realmente este vendedor me ha ofrecido lo que yo andaba buscando y seguro que vamos a tener una relación duradera durante mucho tiempo, beneficiosa por ambas partes. Eso es, yo también lo veo bastante así, ¿eh, Carlos? Al final es cubrir necesidades y además una visita se lo explico. Yo digo, vengo a cubrir necesidades, si te puede ser útil, perfecto, si no, no te haré algo peor. Y para mí es la clave también de conseguir clientes de por vida. ¿Y qué cualidades debe tener un buen vendedor? Bueno, cualidades. La primera y para mí indispensable es que tiene que tener una escucha activa buenísima. Hay que practicarla. Estamos totalmente programados para responder, escuchamos para responder y aquí tenemos que hacer algo totalmente diferente. Tenemos que escuchar para entender, entender qué necesita el cliente y qué le podemos aportar de valor, de nuestro valor diferencial a esa persona para que realmente seamos la opción escogida y hagamos la venta, lógicamente, nosotros. Esta es una, ¿eh? Esta es una, claro. Luego tiene que ser muy relacional, tiene que saber construir relaciones duraderas, tiene que saber que la venta no es solo aquí te pillo, aquí te mato, sino que realmente hay que tejer una relación para muchos años para poder seguir trabajando con esa persona y con todo su círculo de influencia y que esa persona, pues, sea nuestro máximo prescriptor, sea la persona que pueda ayudarnos al día de mañana a traernos más clientes. Esta también es una gran opción que tenemos que trabajar para que sea el mejor vendedor del mundo. Y, Carlas, en febrero de este 2023 publicaste tu primer libro, que estaba aquí con nosotros también. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de creación del libro y su posterior publicación. Bien, gracias. Gracias. Sí, en febrero de este año he publicado mi primer libro, El gurú de las ventas, y realmente fue, pues, fruto de, como muchos libros, de esa situación tan complicada que vivimos en los momentos de la pandemia. Ahí en ese momento me encontré totalmente descapitalizado, autónomo, sin ingresos, sin formaciones, sin clientes, todo el mundo había bajado a la persiana y ahí estaba entrando, la verdad, es que es muy poco dinero. Y tenía tiempo libre. Y pensé, oye, ¿cómo puedo hacer que esta situación, que puede ser negativa a priori, pues, transformarla en una situación positiva en la que pueda salir algo útil para las personas en general, para el público y también para mí, lógicamente? Y por eso empecé a escribir, pues, mi primer libro, que ya hacía tiempo, que tenía en la cabeza, y eso, ese tiempo me dio el momento para poder empezar a darle forma a este libro. También tengo que decirte que he tardado más de dos años en terminarlo. Me quedé a un capítulo y al final lo terminé en un retiro de tres días, en una montaña, en un sitio maravilloso, pues, para poder centrarme en mí mismo y en el libro, y terminé ese capítulo, hice otro más, y le di la forma que actualmente tiene. Y en el libro hablas de la inteligencia emocional y la importancia de las palabras también. Yo en este libro me lo he leído dos veces y lo tengo dedicado a morir, lo cual es un enorme placer, Carlos. Y explícanos un poco qué es para ti la inteligencia emocional y qué relación, cómo relacionas, mejor dicho, la inteligencia emocional con el poder de las palabras. Bien, para mí lo más importante de la inteligencia emocional es saber detectar en todo momento qué emoción te está acompañando y qué emoción acompaña a tu cliente, para, al fin y al cabo, llegar de una manera diferente a esa persona. No es lo mismo que yo te diga, oye, tengo el mejor producto del mercado, oye, tengo el mejor producto del mercado. Y ahí hay una emoción totalmente diferente. Y ahí lo atamos con las palabras. Si además a este mensaje potente, positivo y emocionalmente fuerte le pones palabras con valor, como exclusivo, primicia, gratis, pues estas palabras hacen que ese mensaje quede dimensionado, ultradimensionado. Y así llegas de una manera mucho más efectiva a tu cliente. Sí, sería como relacionar, es decir, hacer que las palabras tengan el poder para llegar a lo emocional. Sí, sí, para despertar emociones diferentes a ese cliente y sobre todo que tú sepas transmitir emociones positivas que te ayuden a lograr tu objetivo, que al fin de cuentas es cerrar esa venta. Y también hablas de las personas vitamina, que es para ti una persona vitamina, ¿y cómo la identificas? La persona vitamina es muy fácil, es la antagónica al vampiro. El vampiro lo conocemos todos, o la vampira, ¿verdad? Esa persona vampira que se acerca a ti y lo único que quiere es tu energía, tu atención, tu fuerza, tu dedicación y tu tiempo. Pues la persona vitamina es la antagónica, es esa persona que estás a su lado y te aporta paz, tranquilidad, sabiduría, comprensión, escucha activa. Y es una persona que siempre, 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 cuando tienes un momento de flaqueza, pues te termina de cargar esas pilas y son difíciles de encontrar. Eso sí que tengo que decirte, yo tengo la creencia de que son, que existen, pero son bastante difíciles de encontrar y que si encuentras una que sobre todo, sobre todo, la mantengas muy cerca porque es una fuente de fortaleza, de fuerza y de positivismo que seguro que te ayuda en tu día a día. Muy bien, hablando de tu libro, ¿quieres añadir algo más de tu libro? Bien, me gustaría que fuera muy útil, la verdad es que lo decíamos antes fuera de cámara, ¿no? Un libro tiene que ser un libro para trabajar y este es un libro de trabajo, es un libro que te invito a que lo descubras, a que lo subrayes, a que le pongas tus notas, a que le pongas todos tus marcadores para que te sea de utilidad y que en cualquier momento, una vez lo hayas leído, puedas abrir cualquier capítulo y ese capítulo te aporte una cosita que te ayude en tu desafío diario. Esa es la idea. Lo corroboro y además has puesto una cosa muy interesante en el libro, Carlos, que es el hecho de poner ahí los aprendizajes de cada capítulo, lo cual es algo bastante innovador, no aparece en muchos libros. Sí, 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 lo que me gustaría que te llevaras de ese capítulo en concreto. La idea está que te sea de utilidad, muy, muy, muy útil y que cuando llegues al final, no solo te lleves esos aprendizajes que a mí me gustaría que te llevaras, sino que te deje un espacio para que tú pongas también tus reflexiones que sumen a ese aprendizaje y hagas tu propio aprendizaje que marque tu diferencia. A mí me ayudó eso porque yo soy de apuntar a los libros, ya lo has visto antes, y sí que es cierto que me ayudó porque me ayuda a sistematizar lo aprendido en un capítulo. Así que te lo agradezco y es algo bastante innovador, no es algo habitual en los libros. Así que no era bueno. Bien, gracias. Carlos, si tuvieras que recomendar a alguien que empieza hoy en las ventas, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar? Lo primero que le diría es que detecte si este trabajo le apasiona, porque la pasión es la base del trabajo del buen vendedor. Tiene que apasionarle, tiene que motivarle muchísimo, tiene que automotivarlo porque poniendo pasión a este oficio realmente se triunfa. Porque el aprendizaje ya te lo da el día a día. Y te lo dan los clientes, y te lo dan los libros, y te lo dan las formaciones, las personas con las que vas interactuando. Pero la pasión es indispensable. Que te apasione lo que hagas. Hagas lo que hagas, que te apasione. Esto es muy interesante. Yo muchas veces he tenido la sensación de llevar una visita y sentirme como muy afortunada de poder realizar este trabajo. Pero realmente es que ayudamos a las personas. Y es algo que se disfruta mucho, se te apasiona. Pero te tiene que apasionar. Y se nota, se nota muchísimo. Cuando tienes delante a un profesional que le apasiona lo que está haciendo, esa pasión se transmite. Lo que decíamos de la persona vitamina. Si podemos transmitir esa pasión a nuestro cliente, una gran parte del trabajo está hecha. Seguro. Y algo que quiero comentar también es, por ejemplo, a mí me ocurre cuando estoy en una sesión de llamadas de prospección o en una visita de ventas, que entramos en el estado de flujo. No sé si te suena. Seguro que sí, porque en el libro también hablas de él. El estado de flujo. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo, si alguien que nos está viendo no sabe qué es, ¿cómo sabe que ha entrado en él? Pues es fácil. Atándolo un poquito con el concepto tiempo, el flow, el flujo, es que pase esa entrevista con ese cliente volando. Y no solo para ti, también para él. Eso quiere decir que habéis entrado en sintonía, que realmente habéis conectado y que lo que estás haciendo le está aportando valor. Porque ves que la persona te escucha, que tú lo estás escuchando activamente también a él y ese es el flujo dentro del mundo de la venta, que seguro que termina con la firma. Convencido. Si tuvieras que empezar hoy tú mismo de cero, ¿qué harías igual y qué harías diferente? Igual, igual. A mí me gusta pensar que todo lo que me ha pasado son aprendizajes. Y que de todos los errores que he cometido, que son muchísimos, siempre he aprendido algo. Y eso es lo que me gustaría que alguien me hubiera dicho en su momento. Decir, oye, los errores no existen, existen los aprendizajes. Fantástico. Bien, como conclusión, ¿me quieres añadir algo, Carlos? Bien, me gustaría darte las gracias. Y me gustaría también invitar a todo el mundo a que desarrolle sus capacidades de vendedor, de vendedora, le ayudarán en cualquier aspecto de su vida. Porque hagas lo que hagas, lo más importante es que sepas vender y venderte. Pues un placer tener aquí a Carlas, que nos haya aportado valor en el canal. También lo podéis seguir en redes sociales. ¿Dónde, Carlas? Pues podéis seguirme en mis redes sociales, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en TikTok, como en Facebook, como en Twitter, ahora X. Estamos un poquito en todos los sitios. Buscáis Carlas Insa y de momento solo hay uno. O sea que es bastante fácil encontrarme. ¿Y el libro? ¿Dónde lo puedes adquirir? El libro lo podéis encontrar también en mi página web. Es en www.carlasinsa.com y te lo envío a casa con los gastos de transporte incluidos. Y además, si lo quieres, te lo dedico también y con toda la máxima fuerza del mundo. Voy a poner el enlace debajo del vídeo para que podáis acceder rápido a su página web y lo podéis encontrar en el libro, alguien le interese y lo puede adquirir. Pues nada, un placer, Carlas, de nuevo. Y nos vemos pronto. Y nada, espero que hayamos aportado valor. Saludos. Gracias. Adiós.